Esto es increíble. A ver, la verdad, me cuesta entender esta situación, Sebastián, y que pase en nuestra provincia. Apuñalaron a un testigo clave en uno de los casos más fuertes que ha tenido Mendoza en los últimos años. Y días antes de que arranque el juicio. Días antes de que arranque el juicio. Ese es el detalle, ¿no? Coincidencia o no. Eso es mi pregunta. Son muchas casualidades. Esa es la pregunta que yo le hago a usted. Recordamos, el asesinato de Norma Carletti, esta empresaria tunullanina que fue asesinada allá por marzo de 2018, una causa que la investigación siempre ha estado muy empantanada y cuyo juicio iba a arrancar el lunes pasado. Finalmente se postergó para el próximo lunes y tiene acusados, y esto lo recordamos, aunque ya lo hemos dicho varias veces, a la expareja de Carletti, Leonardo Isa, quien en su momento fuera legislador, como el autor intelectual, es decir, la persona que manda a matar a Norma Carletti, a los hermanos Kevin y Alexis Guerreros, acusados de propinarle más de 50 puñaladas a esta empresaria, y a los padres de estos dos chicos, Juan Carlos Guerrero, de actuar como nexo entre Leonardo Isa y quienes serían los asesinos. La semana pasada estuvimos hablando del caso Carletti, y recordamos que hay una prueba que es clave para la fiscalía, que es un audio que se grabó dentro de la cárcel. ¿Qué es este audio? Bueno, un preso se gana la confianza de uno de los hermanos Guerrero, más precisamente de Kevin Guerrero, y le dice, contame qué pasó. Y le va sacando información mientras lo grababa con su teléfono celular. Allí Kevin Guerrero dice que él cometió el hecho, que Leonardo Isa... Bueno, cuenta básicamente toda la acusación que sostiene la fiscalía. Este audio siempre ha sido cuestionado por la defensa, diciendo que a Kevin Guerrero, en realidad lo estaban amenazando dentro de la cárcel para que diera esa versión en el audio. No que se trata de una declaración espontánea. Hay tres testigos que son claves en ese sentido, y son los tres presos, compañeros de celda de Kevin Guerrero. Los tres, en un primer momento en la investigación, lo que declaran es, nosotros nunca amenazamos a Kevin Guerrero. Él empezó a hablar, sacando chapa de haber cometido el crimen de Carletti, y nosotros lo grabamos. Dos de estos tres presos fueron trasladados en algún momento a un penal de Rawson, y desde ese penal vuelven a declarar y cambian, y dicen lo opuesto. Dicen, sí, nosotros amenazamos a Kevin Guerrero para que diera esta versión. Pero el otro preso, el otro recluso, siempre mantuvo su primera declaración, es decir, que no hubo amenazas contra Kevin Guerrero. Por esto, para la Fiscalía es un testigo clave, porque es el único que no se contradice y el que le da validez, en cierta forma, a este audio confesatorio. Este preso fue apuñalado el miércoles pasado dentro del penal de Alma Fuerte, lo cual obviamente llama la atención de las autoridades, y no solo eso, sino que fue apuñalado muy pocas horas antes de tener una reunión por videoconferencia con la Fiscalía, dónde iban a repasar el testimonio que le iba a dar durante el juicio a partir del próximo lunes. Hay mucha preocupación, se está investigando a ver quién fue el autor de... Que no debe ser muy difícil porque ocurrió dentro del penal, digamos. Claro, claro, se puede determinar fácilmente. No es muy difícil dar con el autor del ataque. Este joven se encuentra fuera de peligro, pero según nos comentaban hasta ayer, no quiere hablar ahora con los fiscales, y existe mucho temor por lo que, si quiere declarar y lo que va a declarar durante el juicio. Lo que busca la Fiscalía es que sostenga lo que ha dicho siempre, que a Kevin Guerrero no lo amenazaron. Pero existe mucha preocupación, una mancha más a esta investigación que, insistimos, ha estado muy empantada. Y lo cierto es que el próximo lunes, finalmente, tras una pequeña postergación, arranca el juicio. En un principio se va a hacer en una sala en Tunuyán. Las primeras dos audiencias van a ser para terminar de hacer el último filtro de jurados, elegir a estos 16 ciudadanos, y digo 16 porque son 12 titulares y 4 suplentes que van a integrar el jurado, pero todavía no está definido, en definitiva, el lugar donde se va a realizar ya si el debate, las declaraciones y demás. Un juicio que va a durar bastante, al menos un mes, porque hay muchos testigos. Y veremos cómo avanza y estaremos atentos. Lamentablemente la prensa no lo podemos presenciar por cuestiones obvias de la pandemia. No puede entrar el público ajeno a este juicio, pero estaremos atentos a ver qué es lo que ocurra y a ver si luego de tres años se puede esclarecer el asesinato de Norma Carletti. Gracias, Eva.